La indirecta que le tiró Julieta a Marcos que vos no oíste Nos despertamos bravas, eh Hey, aquí Guacha con Fachi, bienvenidos a un nuevo video Antes de empezar te pido que le des un like, porfí, solo te cuesta un segundo hacerlo Y obviamente comenta si eres más Team Marcos, más Team Julieta Obviamente vamos a mencionarles qué pasó con Merculli en las últimas horas Sabemos que Marcos y Julieta siempre son tendencia en las redes sociales Y últimamente están bastante a tope porque tanto Juli como Marcos están laburando un montón Bueno, Marcos más por el lado del modelaje Juli también por el lado de la actuación, del teatro, también está en Fuera de Joda, un programón Y obviamente ambos están dando muchísimo que hablar Y más aún sabemos por la separación reciente de Julieta Poggio con su novio Luca Obviamente desde Gran Hermano los fans ya quieren que estén Marcos con Julieta Quieren que Merculli se haga realidad de manera amorosa obviamente Porque ya son unos grandes y grandes amigos y se llevan demasiado bien Pero lo que dio tendencia en las redes sociales en estas últimas horas Fue un video que fue sacado de Gran Hermano Así es, mientras ellos dos aún seguían en la casa más famosa del mundo Un video en donde Juli al parecer le canta algo al primo Y los fans obviamente de Merculli se levantaron y dijeron Ugo, Juli, creo que le estamos dando indirecta a quien señalás Y la frase que nosotros nos gustamos fue tendencia también con Merculli Fue un momento, un video que los fans de Merculli y los fans de Gran Hermano Obviamente levantaron el día de ayer en las redes sociales Ya que obviamente se le hizo en parte gracioso y en parte eww ¿Qué pasa Juli? Porque señalás, obviamente hasta el momento han dicho que tiene una linda relación de amistad Pero los de Gran Hermano no han dejado obviamente de responder a todo lo que le preguntan Los medios mencionando que Juli y Marcos harían una linda pareja ¿Qué opinas vos? Déjalo abajo en la cajita de comentarios Si te gustaría ver a Marcos, a Juli juntos Y obviamente suscríbete a la campanita Porque si no te perderás de los últimos detalles Te recomiendo que lo hagas Para no perderte de nada en el primer minuto Donde suceden y cuamo y cuando suceden las cosas